a Óscar Robles, director ejecutivo de LACNIC, que hará un reporte que destaca algunas iniciativas de LACNIC para el beneficio de nuestra comunidad. Bienvenido, Óscar. Bien, muchas gracias. Buenos días. Gracias a todos ustedes por acompañarnos. Este es un breve reporte que queremos dar en esta primera ocasión. Aquellos que nos conocen saben que el martes, en la primera reunión del año de LACNIC, sucede la asamblea, donde estatutariamente tenemos la obligación de la rendición de cuentas. Tenemos que hacer un resumen anual y se presenta a la asamblea, a los asociados presentes. En esta ocasión, lo que queremos informar a ustedes, compartir con ustedes, es un resumen de actividades que no necesariamente están enfocadas solamente a los miembros, sino obviamente a los miembros, pero también al resto de la comunidad extendida de la región, de comunidad técnica, y compartir algunos de esos esfuerzos a los que dedicamos no solamente recursos, sino también gran parte de nuestro tiempo. Entonces, son estos cinco elementos. Voy a comenzar sin más preámbulo. El primer elemento de estos son los eventos de LACNIC en los que ustedes participan. El año pasado llevamos a cabo dos eventos. Son, como ustedes pueden ver, LACNIC 29 y LACNIC 30. Son algunos años llevando a cabo estos eventos, pero para nosotros no son simplemente eventos. Para nosotros no es solamente asegurar un hotel y que la gente llegue. Lo que nosotros creemos es que el evento nos sirve para una construcción permanente de la comunidad, una construcción de habilidades técnicas, sí, una construcción también de habilidades sociales, de interacciones personales que nos ayudan a desarrollar habilidades profesionales de manera más adecuada. Y eso, al final, redunda en un mejor internet. Entonces, bueno, ustedes pueden ver la alta participación que tuvieron los dos eventos el año pasado, tanto el de LACNIC 29 en Ciudad Panamá, como el LACNIC 30 en Rosario, Argentina. Y que además de esto, dada la relevancia que tiene para nosotros en la… en esa permanente construcción de comunidad, lo tomamos muy en serio y buscamos que haya un alto nivel de satisfacción de estos eventos. Ustedes han llegado a evaluar estos dos eventos de una manera bastante alta, lo cual para nosotros implica un alto nivel de responsabilidad mantener esos estándares y seguirnos perfeccionando. Si bien tenemos también que ser conscientes de la cultura y de las particularidades de cada región a la que vamos, también buscamos cómo sacarle la vuelta a esos inconvenientes, a esos desafíos y poder tener un espacio de interacción adecuado. Estos eventos, además, como pueden observar en la parte inferior del slide, hemos hecho un esfuerzo para reducir barreras de la participación de las mujeres. Hemos identificado desde el año pasado cuáles podrían ser algunas de las barreras que tienen las mujeres para participar en nuestros eventos y hemos… nos hemos enfocado a algunas de ellas en este… durante este año. Ustedes habrán visto que este año comenzamos a promover la guardería para padres, madres que puedan usar ese servicio mientras están participando del evento y facilitar, pues obviamente, ese proceso que a veces puede impedir la participación de mujeres en nuestros eventos. Hoy tenemos registrado cerca del 23 por ciento de mujeres a nuestros eventos, lo cual es un estándar bastante alto comparado con el 10, 15 por ciento que se da en algunos otros eventos similares en nuestra región. Asimismo, buscamos seguir colaborando con la comunidad, no solamente dentro de nuestros eventos principales, sino fuera de ellos. Como ustedes saben, LACNOG ha llevado a cabo eventos de manera conjunta con LACNIC desde hace algunos años, pero incluso LACNOG nació por ahí de 2006, 2007, todavía recuerdo el mensaje de Ricardo Patara cuando comenzábamos esa lista, era solamente una lista de correo. Eventualmente fueron teniendo mayor capacidad de organización. Hoy tienen un excelente evento que se combina con nuestro segundo evento anual y en lo que trabajamos el año pasado es en promover un mecanismo de autofinanciamiento donde ellos puedan obtener recursos, pero que también contribuyan a la organización de ese evento conjunto que llevamos a cabo durante una semana. Entonces, vamos a estar evaluando este año y esperemos que sea un éxito tanto para ellos como para que lo podamos replicar con algunas otras organizaciones. No se limita solamente a ese trabajo con LACNOG. En el resto del año seguimos trabajando con el resto de las organizaciones de la Casa de Internet de Latinoamérica y el Caribe, que es donde están nuestras oficinas en Montevideo, y trabajamos con ellos en otros eventos, eventos individuales, eventos particulares de ellos, y ocasionalmente llevamos a cabo eventos conjuntos, como sucedió aquí hace unos dos o tres años que llevamos a cabo la Semana de Internet con el apoyo también de participantes locales y obviamente las asociaciones y organizaciones de Internet Técnica de la región. Un elemento muy importante para nuestro proceso de llevar servicios a la comunidad es la capacitación. Si bien el foco primordial está en nuestra membresía, gran parte de estos servicios de capacitación, de esta oferta de capacitación en línea está abierta al resto del público. Y bueno, algunos de estos esfuerzos están en nuestra plataforma de cursos en línea, en el cual durante el año pasado tuvimos tres diferentes cursos, un curso de IPv6 básico, un curso de IPv6 avanzado y uno más de BGP y RPKI. Todos ellos con excelente nivel de satisfacción evaluado por los participantes, superiores a, por los 90, 94, 93% aproximadamente en promedio, todos superiores a 90, cada uno de ellos individualmente. Asimismo, no solamente tenemos la capacitación en nuestro sistema de cursos masivos en línea, sino también la capacitación que hacemos presencial durante este tipo de eventos, capacitaciones que hacemos en algunos otros eventos y también algo que hemos comenzado a hacer desde hace algunos años con webinars, sesiones cortas de una hora en las que preparamos algún tema específico para entrenamiento, para actualización y que además ese curso, ese webinar, esa sesión, se queda en línea para consulta posterior. Y bueno, hemos tenido también algunas horas, por supuesto, todos ellos con un enfoque esencial en nuestros temas primordiales, en IPv6, DNS, seguridad, algo que obviamente le interesa a nuestros asociados. Asimismo, ustedes sabrán que las reglas bajo las cuales LACNIC ofrece sus servicios, las direcciones de IP y los números del sistema autónomo, no las definimos nosotros. Esas reglas las definen ustedes y ustedes no son solamente asociados, sino que son parte de esa comunidad extendida. Es decir, las reglas no son solamente definidas por quienes tienen direcciones, sino por todos aquellos que participan de nuestra comunidad. Y algo que empezamos a hacer el año pasado fue poner atención a qué aspectos podemos nosotros llevar a cabo que puedan favorecer una participación más adecuada. Algunos de los hallazgos que identificamos están en estos tres elementos, en estos tres secciones. Algunos son inherentes a la comunidad que difícilmente podemos cambiar. Podemos sí hacer un esfuerzo por mejorar, pero algunas cuestiones son difíciles. Por ejemplo, un elemento que está aquí marcado en la parte de características inherentes de la comunidad es cómo la gente cree que participa. El hecho de que nosotros tengamos el botón de que una política nos gusta, en la comunidad ahora se percibe que eso es participar. Sin embargo, eso no es suficiente. Nosotros queremos que haya una participación más sustantiva. Entonces, probablemente verán en las próximas semanas que vamos a eliminar ese botón de me gusta de las políticas, para que no exista la percepción de que con eso ya están participando. Que es también alguno de los hallazgos de este estudio. Algunos otros elementos que corresponde a la comunidad definir, que corresponden a cómo quieren que ser moderador, qué habilidades o requisitos más que habilidades tendría que tener o qué requisitos no tendría que tener, que son elementos que corresponden a la comunidad. Pero por otro lado, nosotros sí podemos apoyar en desarrollar algunos documentos, algunos recursos de información que faciliten su trabajo y que les hagan más fácil esa tarea. Algunos otros elementos corresponden al staff o al directorio, que nos hemos puesto a trabajar en algunos de ellos desde el año pasado. Ustedes vieron que eliminamos el tema del conteo, del alza de manos para evitar contaminar el concepto de consenso y que no se perciba que se está votando. Entonces, bueno, seguimos evaluando algunos de esos temas, algunos inclusive han sido tomados ya por la comunidad en forma de propuestas de políticas y las han discutido y las han venido discutiendo y aprobando en estos foros. Por último, quiero mencionarles sobre algunos programas que tenemos con el resto de la comunidad, algunos programas que tenemos de desarrollo, tanto de capacidades técnicas como también algunas técnicas comunitarias. Un proyecto que recién comenzamos el año pasado fue con NIC México, el proyecto para desarrollar un validador con fondos de Open Technology Fund. Open Fund Technology, trabajamos con ellos con el objetivo de desarrollar este validador. La cuestión es que en ese momento había solamente un validador en el mundo, hoy ya existen dos. El problema es que esos dos validadores de RPKI, perdón, no había sido específico, el problema es que esos dos validadores están hechos con el mismo código o con el mismo lenguaje. Y eso ustedes saben que genera un alto riesgo, porque en el momento que se identifique un problema con esa tecnología, con ese lenguaje, pone en serios riesgos el resto de la infraestructura de RPKI. Entonces, estamos trabajando en este validador con este otro lenguaje, que además nos va a permitir no solamente robustecer el elemento tecnológico de la infraestructura de RPKI, sino además contar con una herramienta que nos permita identificar aquellos bloqueos o aquellos filtrados de red que podrían estar afectando la libertad de expresión. Son aspectos que no solamente benefician desde el punto de vista técnico, sino además tienen un componente social importante. Y por último, algunos de ustedes que nos han acompañado en eventos previos han escuchado hablar de nuestra iniciativa IGTIC, que hace un par de años hicimos la segunda versión o el IGTIC 2.0 o el IGTIC Cosglobal con fondos de IDRC, en el cual tuvimos un foco, siempre ha sido el foco IT obviamente, pero en esta segunda versión fue en desarrollar habilidades digitales para las mujeres y empleabilidad para el resto de la comunidad, empleabilidad en temas digitales obviamente para el resto de la comunidad en Haití. Este proyecto ha tenido tres sesiones de capacitación específicamente para estos dos grupos que les mencionaba. tenemos todavía parte del proyecto funcionando en este año y les reportaremos resultados una vez que concluya, pero para nosotros ha sido de mucho aprendizaje. Inclusive algunos de los materiales que desarrollamos para este programa hoy ya están disponibles en la plataforma de capacitación para todos nuestros asociados y obviamente para el resto del público. es un curso de seguridad y un curso de IPv6 básico en la tarde, cuando… de IPv6 básico en inglés, perdón. Cuando hablemos del reporte a la asamblea les voy a dar más detalles al respecto. Bien, pues es lo que quería comentarles, es algo que queremos compartir, son esfuerzos, es un resumen de esfuerzos que hacemos el resto del año para la comunidad, es un listado todavía más grande, pero ustedes van a escuchar el resto de la semana algunas de las iniciativas que tenemos de parte de los propios actores, de los propios beneficiarios de estos proyectos, algunos otros que no quedan en este reporte pues los irán escuchando en esas sesiones. Pues por mi parte es todo, muchas gracias. Aplausos